¿Qué nos pasa con esto? Primero somos los tres nuevos en el consejo no tenemos respetido ningún concejal que pueda tener un poco de experiencia en el tema entonces nos cuesta un poco más todavía entender algunas cosas entendemos que es un tema complicado que tiene muchos puntos muchos ítems, muy técnicos ninguno es contador, más allá que nos hemos asesorado pero bueno, ninguno es contador, entonces hay cosas que por ahí cuestan entenderla ¿Por qué si era tarifaria y por qué no el presupuesto? La tarifaria, bueno, entendemos que ha habido muchas modificaciones que se han respetado que han sido prácticamente la mayoría planteos desde esta posición y bueno, se han hecho los cambios que por ahí no plantean el día si bien no entre su totalidad, porque quizás hay algunos puntos que no se han modificado en cuanto a algunos incrementos, que a lo mejor no estábamos tan de acuerdo pero en líneas generales bueno, se ha respetado lo que hemos planteado y por eso consideramos apoyar la tarifaria ¿Por qué no el presupuesto? porque bueno, un poco también los plazos es lo que decía hace un ratito tuvimos nosotros la buena predisposición de aceptar la prórroga en la presentación del presupuesto y consideramos que bueno había tenido que haber una evolución del oficialismo en este sentido en cuanto a pasarlo la semana que viene para tener quizás 3 o 4 días más por todas las modificaciones que había no habiendo eso lo tenemos que votar y hay cosas que no nos terminan de cerrar el no tener a disposición lo que son las ejecuciones de octubre y noviembre porque lo último que nos entregaron fue la de septiembre no podemos hacer cálculos un poco más exactos más finos de lo que son los ingresos y los egresos nosotros habiendo hecho los de septiembre que fue lo que se planteó y prorrogándolo anual nos dan que el incremento en lo que es tasa de propiedad en lo que es sobre y sigue sobre vehículos automotores y eso bueno es muy superior al interés que se piensa aplicar digamos este año que viene que se habla de un 45% en el peor de los casos no cumplió nosotros tuvimos valor que había un 77% en algunos casos un 90% en otros un 160% en otros y no nos pusimos a ver ítem por ítem sino que vimos los más gruesos los más grandes la verdad que no sabemos cómo llegan a ese porcentaje porque estamos hablando que el 45% es el peor de los casos el que no cumple si no tendría que ser mucho más bajo un 15, un 22, un 25 me acuerdo cuánto es lo que va incrementando según cómo se paga entonces quizás a lo mejor está un poco inflado lo que es el presupuesto a los fines de justificar otras cosas como es lo que es la partida personal que sabemos que no tiene que superar el 50% según lo que establece la carta orgánica entendemos que puede ser una de las cosas no tenemos esa actitud y no pudimos ver como dijimos la ejecución de octubre y noviembre para tener un poco más finos los números lo del fondo para el progreso no nos termina en cerrar el cálculo porque la carta orgánica no detalla lo que detalló la contadora de Vila es muy amplia dice que el 30% de todo ingreso de jurisdicción local y todo lo que venga de afuera que no tenga un fin específico pero no habla de esto neto de los descuentos de todo o sea eso ya es una interpretación que tenemos el ejecutivo y no sabemos realmente si tiene que ser así o no después bueno hay otros itens como que hemos hablado que son otros servicios que son cuentas muy amplias donde hay mucho dinero puesto en eso que también me gustaría que tuviera un poco más detallado o a que apunta realmente estos otros servicios que no aparecen una sola vez sino que aparecen tres, cuatro, cinco distintas cuentas como otros servicios figuran otros subsidios que más o menos es más o menos el mismo o sea no hay un detalle que apuntan con eso es muy genérica creo que deberíamos tener una información más certera sobre esto vemos que en algunos itens coincidieron como acceso y vereda lo que está ahí presupuestado es muy bajo o sea como que no hay una política de avanzar en eso yo entiendo como dijo Vivian Escardébilo un montón de veces un presupuesto después se puede modificar se puede compensar partidas pero yo creo que esto se hace ya pensando más o menos en lo que se va a hacer digamos en general y después bueno lo vamos volcando de un lado para otro sino la verdad que no tiene demasiado sentido lo que era de cloacas que nosotros lo apuntamos que no figuraba se puso la partida de cloacas si bien entendemos que lo que es la planta de tratamiento depende de la provincia todo lo que es la red domiciliar de la conexión tampoco hay presupuesto para eso una obra tan importante que todos los vecinos están esperando no hay un asume de dinero importante destinada a esa obra